No sé que estás en este mundo Aguardando te encuentre Nunca me has visto y sabes mi suerte Que me conoces tan solo al soñar Yo sé que estás Nunca te he visto pero sé cómo eres Nunca me has visto y sé que me quieres Solo el destino conoce el final Tal vez las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que un día nuestras vidas se unirán Quizás De un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos Y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vida es que te pido que me esperes Mi corazón también de solo a veces muere Solo el destino sabe dónde tú estarás No desesperes No desesperes Por nuestra felicidad Tal vez Las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que en día nuestras vidas se unirán Quizás Quizás De un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos Y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vida es que te pido que me esperes Mi corazón también de solo a veces muere Solo el destino sabe dónde tú estarás No desesperes Por nuestra felicidad Yo sé que estás Y te voy a encontrar Y te voy a encontrar Por eso vida yo te pido que me esperes Contigo me voy a encontrar Y juntos levantaremos Aquel feliz universo Que siempre soñamos despierto Yo sé que estás Y te voy a encontrar Por eso vida yo te pido que me esperes Que yo, tú, yo, tú, tú, tú Tal vez seremos dos Y en el amor creceremos Con una inmensa pasión Solo los dos Música Música Nanda, si es contigo, siempre seré Yo sé que estás y te voy a encontrar Por eso vida yo te pido que me esperes Yo te visto entre mis sueños, pues el fondo de tu pecho Guarda amor y un gran deseo, y será un sueño de besos Yo sé que estás y te voy a encontrar Por eso vida yo te pido que me esperes Yo te pido que me esperes No te vayas a olvidar Que ese negrito sabroso Siempre te va a esperar, te va a esperar Y nunca te olvidará